Para las autoridades alias Armando Camarote era quien controlaba los cultivos ilícitos, procesamiento y transporte de narcóticos en Sardinata y Tibú, enviándolos al parecer a países de Centroamérica. También se le señala de participar en el secuestro de dos ciudadanos alemanes en el año 2012. Además de confrontaciones armadas contra las estructuras del grupo delincuencial organizado Los Rastrojos y el grupo armado organizado Los Pelusos, sobre los sectores de Campo 6, Versalles, Tres Bocas, Pachelli, Las Mercedes, La Selva, La Reserva, Balconcitos y Luis Veros. Jesús Ruber Delgado León, alias Armando Camarote, tenía orden de captura por los delitos de rebelión y concierto para delinquir, ambos en la categoría de agravado.